Mi nombre es Félix Antequera, fotógrafo y actor cubano enamorado de esta tierra mágica que me abrió sus puertas. La fotografía es la expresión misma de la libertad que nos permite descubrir y descubrirnos. Como dijera la increíble Diane Arbos, la fotografía es un secreto acerca de un secreto que mientras más te dice, menos sabes. La experiencia me ha enseñado que detrás de una gran imagen hay un fotógrafo con una idea clara y con la disposición de mover cielo y tierra y hacer lo que sea necesario para lograr el resultado deseado. He decidido emprender esta aventura para conocer a aquellos artistas que ubicados desde diferentes perspectivas han logrado sobresalir en este arte. Bienvenidos a este viaje donde descubrirán todo lo que se encuentra detrás del fotógrafo. Quiero congelarte en la eternidad Eres arte, yo te creo un lugar Si te escondes voy a irte a buscarte Te diré lo que pasará Voy a mirarte, baby Como nadie amas Te voy a capturar A inmortalizar Voy a mirarte, baby Como nadie amas Porque yo Haré que no me olvides Construir vínculos Vivir realidades ajenas a las nuestras Logrando sensibilizar por medio del arte las circunstancias más difíciles Permitiendo darle eco a la realidad Y es que Gabo nos enseñó que recordar es fácil para quien tiene memoria Pero olvidar es difícil para quien tiene corazón Así es Rodrigo Grajales Un fotógrafo que ha superado el temor lógico que le produce a cualquiera penetrar los contextos difíciles en los que él ha trabajado Haciendo de la fotografía documental una voz, un recordatorio constante de esas cosas que la sociedad a veces parece querer olvidar Rodrigo Grajales es un humanista Es una persona convencida de que la función del ser humano en este mundo es servir Es ayudar a las personas que son víctimas de alguna injusticia Para mí la injusticia es la forma en que alguien, persona o institución Que tenga algo de poder lo ejerza sobre los otros de manera inequitativa La injusticia es todo lo que oprime al otro Todo lo que genera sufrimiento y dolor Y en Colombia también la muerte y el desplazamiento Rodrigo es quien a través de la docencia Ha permitido construir otras miradas a través de otras personas Esa cantidad de estudiantes que hoy están en el ámbito de la fotografía La fotografía, la realización audiovisual son de alguna manera la proyección de uno Como persona, como docente, como artista, como fotógrafo Para mí la fotografía es un medio que me ha permitido sobre todo vincularme a procesos de personas De familias, grupos humanos, comunidades Yo como todos los fotógrafos nos iniciamos por el deseo de producir imágenes Que contaran alguna historia Con el paso del tiempo mi sentido y mi mirada sobre la fotografía se fue transformando En el sentido de que ya para mí lo más importante no es lograr la imagen Sino encontrarme con los otros Con las personas, con las comunidades, con sus realidades, sus conflictos, sus vivencias, sus procesos de construcción Me inicié en la fotografía periodística trabajando en el diario La Tarde de Pereira Al tiempo hacía un tipo de fotografía experimental porque trataba de buscar un camino en el arte Empiezo a sentir la necesidad de hacer fotografía documental Y estuve haciendo fotografía publicitaria Haciendo fotografía para catálogos, modelos Y un día miré el tarro de la basura y vi varios catálogos que yo había hecho Y me pregunté, ¿será que este es el sentido de vida de Rodrigo Grajales? ¿Será que el sentido de vida de Rodrigo Grajales es hacer basura? Pero también me preguntaba, ¿y este es el concepto que yo tengo de mujer? ¿El concepto que tengo de hombre? Mujeres que posan como maniquís para vender productos Ese día decidí que lo mío era la fotografía documental Que la fotografía tenía que servir para algo más Que estimular el ego de la gente Por suerte la fotografía documental me ha permitido ir desapareciendo de esa idea De la construcción egolátrica que tenemos los artistas y sobre todo los fotógrafos Ir cambiando esa mirada de la fotografía hacia el servicio Hacia sentir que eso sirve para algo Y que mi vida y que mi razón de ser también tienen ese sentido Solo me veo en la medida en que la fotografía aporta a otros Mi lema es, si la fotografía que hago no le sirve a la comunidad Tampoco me sirve a mí La fotografía documental te permite ver el mundo desde muchas perspectivas Entrar a lugares que nunca imaginaste y crear lazos que jamás se rompen Como afirma Tomas Eloy Martínez La fotografía siempre ha sido esa arma que ha tenido el hombre para crear, para pensar Para dar su lucha eterna Que es una vida más digna y más justa Del objetivo único de registrar espacios Los fotógrafos comenzaron a prestar especial atención a las personas y a su forma de vivir Obteniendo una perspectiva más cercana Conociendo sus tradiciones, orígenes y comportamientos El documentalismo fotográfico Se convirtió en un recuento De las difíciles condiciones en que vivían las clases desprotegidas Sirviendo como herramienta para generar conciencia a través de transmitir emociones Y empatía con el espectador En mi caso yo hago como dos tipos de fotografía documental Una que está ligada directamente a los acontecimientos y a las realidades de las personas Y otra en la que a partir de esas realidades, de esos cuerpos, de esos rostros Yo construyo metáforas, construyo imágenes simbólicas, construyo imágenes icónicas Que permiten sobre todo construir un lenguaje para el circuito del arte Entendiendo el cuerpo humano como un territorio que permite comunicar y contar historias de esas personas y de esas realidades De la mano de Rodrigo Grajales estamos conociendo el documentalismo de largo aliento Esa imagen comprometida con la lucha del pueblo por no perder su memoria Bienvenidos El tipo de documentalismo que yo hago es un documentalismo localizado, focalizado y de largo aliento Comprometido con la realidad sociocultural y sociopolítica de las personas y las comunidades Es un documentalismo que se hace independiente Es decir, no tengo apoyo económico de ninguna institución ni vendo mis reportajes Busco medios que puedan publicarlos respetando nuestra línea ideológica y nuestra línea editorial ¿Esto qué quiere decir? Que mantenemos nuestra independencia en los contenidos Este tipo de documentalismo trata de resaltar las realidades de la gente Y en favor de la gente, en favor de los oprimidos, en favor de los que están siendo víctimas de injusticia Y de todo este tipo de situaciones que se presentan en la realidad de nuestro país, Colombia Yo también me considero un activista en la medida en que participo a veces en la construcción de esos procesos sociales Es decir, acompañando a las comunidades, no solo en la visibilización, sino también en procesos que tienen que ver con sus luchas Ayudando un poco en esa organización social, en proyectos académicos, en proyectos de construcción social Como artista no solamente soy alguien que registra acontecimientos de la realidad, hace fotografías Sino que participo de los procesos también Y en muchos casos ayudo a activar esos procesos Me localizo en ciertos lugares específicos de la geografía colombiana Trujillo Valle es emblemático en Colombia de lo que han sido los procesos de masacres Y del conflicto armado en Colombia Sobre todo del proceso de victimización a una población civil ¿Por qué Marmato? Porque Marmato es un lugar emblemático de lo que es la lucha Entre un pueblo y las multinacionales en términos de megaminería Explotación a cielo abierto ¡Gracias! Sino abierto ¡Gracias! El proceso de documentación de Marmato me ha dado casi que todos los aprendizajes sobre qué es fotografiar documentalmente, sobre todo porque eso no existe en los libros, porque no existe en otras historias. Es mi manera particular de haberme vinculado a esa realidad. De Marmato puedo contar la historia de 12 años y eso me ha enseñado que la realidad social se transforma permanentemente. Siempre hago como una analogía, una metáfora de que la realidad social es como la realidad medioambiental. Las condiciones atmosféricas se transforman permanentemente. Los que hoy son líderes, mañana no lo son. Los procesos van cambiando rápidamente. Estamos en Marmato, llego en el 2006 por un proyecto de investigación que íbamos a hacer sobre el patrimonio inmaterial de Marmato, sobre mitos y leyendas. Pero resulta que en lo que nos encontramos fue con una realidad social bastante compleja. El conflicto de un pueblo minero con unas multinacionales que quieren explorar a cielo abierto. Eso nos permitió entonces entrar en ese proceso. Hice una serie de postales que permitieron llegar y convocar a la gente para mostrarles otra mirada sobre ellos mismos, en la riqueza que había en sus pieles, en sus rostros, en su territorio, en sus minas, en sus objetos. Cuando las personas se ven reflejadas en las imágenes, adquieren una conciencia de ellos mismos que antes no tenían. Es decir, la imagen devuelve una mirada sobre sí mismo. La fotografía documental requiere el trabajo directo en los contextos, requiere inversión en la realidad. Acá Marmato es un pueblo minero, una gran minería de oro, que tiene grandes conflictos a nivel de lucha con las multinacionales por la forma de explotación minera que se introduce desde las multinacionales en Colombia. Entonces, la idea es acompañar aquí a los mineros, mostrar sus procesos, mostrar también su proceso de resistencia, no solo social, sino económica y cultural. ya que los mineros tradicionales constituyen toda una cultura sobre la minería en Colombia y especialmente en un pueblo como Marmato, que de alguna manera es patrimonio cultural de la nación. Música Lo documental tiene que ver con la forma en que la realidad nos habla, cómo desde la fotografía inscribimos códigos sobre esa realidad en un lenguaje periodístico. Para mí lo más interesante de lo documental es poderme vincular con la gente. También lo más difícil, y en el caso de Marmato lo ha sido, es que yo sufro acrofobia, es decir, miedo a las alturas. Y en Marmato pues todo el tiempo hay que luchar contra las alturas porque subir a las minas es complejo, tiene pendientes muy altas, tiene abismos que para mí son aterradores. Lo otro es la claustrofobia, es que tengo miedo a morir o a estar encerrado. Y entrar para mí a las minas es realmente todo un reto. En algún momento me tocó quedarme toda una mañana dentro de una mina y pues la verdad se me acababa el aire. A mí lo que me hace y lo que me mueve y me reta a cualquier situación de miedo es mi convicción política. La idea de estar del lado de los oprimidos, de los que sufren la injusticia. El oro es muy bendito, el oro es muy sagrado. Lo de mi diosito, lo de mi diosito, pero es muy codiciado. Cuando sube de precio y sube demasiado, llena los corazones de amor por el trabajo. Llena los corazones de amor por el trabajo. Marmato me ha dado a mí una forma particular de aprender qué es documentar. Y he documentado de muchas maneras a Marmato. Entre ellas desde su realidad, pero también desde la capacidad de poder interpretar. Documentalmente Marmato siempre es una nueva experiencia, siempre nos ofrece nuevas realidades. Porque los conflictos cambian, las necesidades de la población se transforman. El mismo paisaje está en permanente cambio. Al proceso de construir memoria debemos acercarnos con la creencia de que el mundo puede ser un lugar mejor. Porque finalmente nuestra responsabilidad es hacer del mundo un lugar mejor. Luchando contra cualquier injusticia donde quiera que la veamos. Porque podemos conocer una realidad de oídas, pero podemos verla, pensarla y sentirla a través de una gran fotografía. Tenemos que conocer la técnica, tenemos que usarla como un recurso estético y creativo. En mi caso la obvio un poco en la medida de que me permita ser muy ágil, moverme muy rápidamente para lograr las imágenes que tengo. Porque como documentalista a veces solo tengo 10 minutos, como en el caso de Trujillo, cuando hice las fotos de los niños. Porque las circunstancias de realidad no me permitían más tiempo. Como hace poco que estuve en el Chocó con el ELN, que tuve solo 20 minutos para captar todo lo que se pudiera. Porque no había condiciones ni antes ni después para hacer las fotografías. Entonces, ¿qué requiero ahí? Mucha habilidad técnica, resolverla de la manera más simple posible para no dejar escapar ni un segundo de esa posibilidad de documentación. La fotografía me ha permitido, sobre todo, poder proyectar esa condición de humanista que a mí me mueve en el sentido de servir a los otros. Lo importante, Rodrigo, de su fotografía no es solo que recoge huellas físicas o de paisajes o sitios, sino que su fotografía ha sido muy significativa, muy valiosa dentro del proceso de recuperación de memoria. Me sirve políticamente, como sujeto político, como sujeto histórico, poder participar de las realidades, construir memoria, aportar y vincularme con procesos de personas, de grupos humanos, de comunidades. Y, en definitiva, de la realidad de este país en el que me ha tocado nacer, vivir y morir en guerra. Entonces, creo que la fotografía, en este sentido, para mí permite una esperanza de que puede ayudar, puede servir a la gente. Creo que lo hemos logrado de alguna manera. Me ha permitido construirme como persona, como persona que se ha despojado de una serie de códigos que la sociedad nos impone y que definitivamente no nos llevan a nada. Entonces, ser más persona, ser más auténtico. Y servir a los otros, creo que es lo que a mí me mueve fotográficamente. Entonces, la fotografía documental es un medio potente y poderoso en lo que hemos dicho, construcción de memoria, visibilización de realidades y, sobre todo, vincularnos humanamente y socialmente con los otros para ayudar a transformar su realidad, para ayudar a transformar su comunidad. Y, finalmente, puede ayudar a transformar la sociedad, en la medida en que genera conciencia en las personas sobre que esas realidades existen. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están alejadas de esas realidades que un fotógrafo documental sí puede vivenciar, sí puede sentir y compartir a través de las imágenes que crea. Gente que vive sufriendo, que sufre dolor, pero también gente que lucha, gente que tiene esperanza, también gente que tiene modos de vida que nosotros nos reconocemos. Entonces, la fotografía nos puede, primero, vincular, transformarnos como personas, pero también llevar esa imagen y esas miradas sobre esas realidades para generar otras conciencias, otra conciencia sobre esa realidad que desconocemos. Entonces, también la fotografía es como abrir a un mundo que a veces parece mágico, pero que es real y que nos conecta y que nos hace vivir y sentir y que proyecta nuestra vida de una manera más amplia, más compleja, pero también más significativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!